Presentado por GT Arcade y GT Arcade Creator Team Los links en la descripción de mis videos Y si quieres apoyar un poco más al canal Lo puedes hacer uniéndote como miembro Muchísimas gracias a aquellos que ya son parte de la familia Cax Y también puedes ir a mi tienda de GT Arcade Que tiene paquetes interesantes para tu cuenta de Global Voy a dejar fijado el link en los comentarios Muchachos Pandora Comandante, Artemis Abrillo y el Neo Frost Son tres de las combinaciones que más se banean en este server Así que yo tengo un equipito que me ayuda a luchar Con alguna de esas combinaciones Indistintamente del baneo que se vaya dando Así que les voy a mostrar esa batalla En donde pueden ver como estoy conformando este equipo anti-meta Pudiéramos decirlo así Pero bueno, no es que es anti-meta porque es bastante meta también Sino que te ayuda mucho contra esos metas tóxicos Que a mucha gente no le gusta La exclamación de Atena, Thanatos, Suikyo, Albafica, Persephone y Camus Divino Yo no busco aquí hacer control Yo lo que busco aquí es reflejar daño Y hacer todo el daño posible activo o pasivo Dependiendo de si se da que pega Thanatos, Suikyo o el sangrado de Albafica Bueno, acá al contrario, inteligentemente se va contra mi exclamación de Atena Porque él va en algún momento a esconder a Arayashiki Quien es su carta ganadora Él va a tratar con todo este debuff que está poniendo Thanatos Tratar de activar su Arayashiki Y como lo va a esconder La exclamación de Atena es un excelente personaje para matar personajes escondidos No lo voy a lograr porque yo logré hacer, bueno, por lo menos un tiempo logré activar el sustain Aunque aquí ya definitivamente se va la exclamación de Atena Él, como les decía, no solamente lo esconde, lo protege Yo me voy a enfocar en dañar lo máximo posible a esa Artemisa Porque quiero tratar de acabar con ella lo más pronto posible De hecho yo traigo aquí la lanza de Ares Se me olvidó utilizarla con Albafica Pero bueno, nada, F Él me va a rebobinar a Camus Divino Quien está funcionando para controls Obviamente de unidades rápidas Como por ejemplo Pandora Comandante Si estuviese del lado de al frente Y aquí yo logré acabar con Artemisa Brillo Le pongo semilla del inframundo con mi Persephone a ese canon Porque es una unidad que se esconde Mientras que mi Camus Divino se desfide de la batalla El veneno de Albafica está ahí controlando la potencia de daño del rival Que igual es bastante fuerte Siguen protegiendo a Arayashiki Yo me voy full suikyo contra Thanatos Lo deleteo de la batalla Pongo un poquito más de veneno Y le pongo semilla del inframundo a ese Arayashiki contrario Aquí va a estallar una vez más mi Thanatos Registrando un poco de daño Sobre todo en canon, obviamente Porque Araya tiene el escudo puesto Canon se va full ataque contra suikyo Sabe que dejarlo vivo es una amenaza muy importante De hecho lo traigo precisamente por si Yordiza una Pandora Comandante Con ese suikyo poder devolver un poco de ese daño Que pasa a través del ñordo Se va suikyo, explota mi Albafica Que le pega a Arayashiki Pero como está protegido por el escudo de Shionsapuri No puede hacer mayor daño Aquí Persephone aguantando todos esos palmazos O haciendo que el equipo aguante todos los palmazos de Arayashiki Mientras mi Thanatos sigue explotando un poco más Y a Shionsapuri llega a su forma fantasma Le pegamos ahí un básico de Albafica Empezamos a cosechar la semilla del inframundo Esto hace que Canon salga de batalla Me quito una de las amenazas importantes del enemigo Y acá, bueno, Odiseo gana su segunda vida Empieza a poner sus secretos Araya sigue explotando Fíjense ahí lo que tanquea Persephone Lamentablemente no se rompió el escudo de Shionsapuri antes Así que se va a Mitanatos por el reflejo de daño Odiseo empieza a tratar de curar Pero Albafica no lo va a dejar curar mucho Por el veneno Y aquí es cuestión de tiempo de que se vaya de la batalla Shionsapuri Quien pega fuertemente ahí con el Sarabada Para sacar a Albafica de la batalla Se va Shionsapuri Yoli finalmente utilizo el Ares Contra Chaka Y sigo pegando fuerte con la Guadaña Ahí viene daño pasivo No es mucho pero es algo Suma sobre todo en este late game Donde le he bajado bastante la vida máxima al rival Araya sigue estallando Está pegando bastante fuerte todavía Yo me desagodio Odiseo Quito todo su Ten Y ahora sí Araya controlado ahí por Ares Pega un palmazo fuerte Yo pego un básico Que le quita bastante vida Él ahora me pega un básico menor Que igual hizo 123.000 de daño Pero yo aquí le doy el batacazo final Ahí Araya aprendió a respetar a las reinas Veamos cómo quedan los datos Vemos que el mayor daño del lado del frente Se lo lleva Araya Shiki Y el mayor daño de mi lado se lo lleva Thanatos Que estuvo explotando un buen rato Entonces este equipo Contra Neo Frost La exclamación es clave Thanatos es clave Camus también es clave Porque rebota un poco del daño Que puede haber del lado contrario Contra Artemis Abrillo Precisamente lo que yo busco Es que controlar esas primeras unidades rápidas Y si vienen con un Chakaraya Shiki Como fue este caso Bueno, él va a tener que esperar A rondas más avanzadas O rebobinar a Camus Como pasó en esta batalla Para poder activar ese Araya Shiki Y si voy contra Pandora Comandante Bueno, también buscar controlarla Con Camus Divino Y sus marcas de congelamiento Y con el Ares de Albafica Probablemente tratar de controlar Alguna unidad de ataque Como Suikyo Por lo general Para que después el Sangrado Vaya bajando vida Bueno, entre el Sangrado y Thanatos Y yo pueda ir rematando Ya sea con la exclamación O con mi propio Suikyo En ese caso Normalmente yo baneo a Orfeo Y el rival Si decide ir por Pandora Comandante Bueno, va a tardar más En llegar al daño del Ñordo No traigo mayores protecciones Que no sea el aguante Que me da Albafica Y Perséfone Ok, es el team Que me está ayudando Contra todos estos teams Metas fastidiosos Que mucha gente banea Ahora vamos a ver Otra batalla De un team Sangre Donde estoy utilizando A mi Cardia Carmesí Ok, aquí en Global Seguimos utilizando a Cardia En algunas de sus formas Les voy a mostrar Una batalla que tuve Contra un rival Que también está trayendo Un Cardia En modo de Sangrados O sea, Carmesí Solo que yo vengo Con el equipo Full Con Shura Sapuri Y él viene más bien Con una combinación Que creo Intentó utilizar Contra un posible equipo De Pandora Comandante Que yo no traje El que también viene conmigo Es el amigo Saga Maligno Para cargar rápidamente A Cardia En esta ronda En su forma Carmesí Ahí ponemos Doble marca de Sangrados Sobre el Cardia Contrario Vamos a tratar De despacharnos De ese Cardia Lo más pronto posible Mientras que Shion Sapuri Tuve que usar un básico Para activar acá A Saga Maligno Así que lo deja En modo Fantasma Y deja mi Cardia Totalmente cargado Curioso que el gestal De al lado De al frente Perdón Con todo y el daño Que hizo con las flechas No cargó Al Cardia De al frente Se ve que El Toro Divino Le hace counter A todo ese daño Que necesita Cardia Para transformarse Shion Sapuri Lamentablemente Se va de la batalla Rápidamente Porque yo no lo tengo Leveleado Ese básico Sin embargo Se activó Así que nada Efe Se fue de la batalla Leo Divino Empieza a lanzar La ionización Y yo empiezo A hacer el ataque Desangrado en área Del propio Cardia Ok Entonces bueno Ya con las armas Activas De otro Divino Puedo empezar A estallarlas En la siguiente ronda Fíjense Aquí el detalle De que el Cardia Contrario También pierde Muchísima vida Que está Dispara contra Mi Cardia Dándole ya Muerte allí Así que va a disparar Algunos golpes De su pasiva Va a matar Al otro Cardia Quien también Va a activar Creo yo Un golpe De su propia pasiva Ahí está Mientras que Leo Divino Está allí Escondido Se van a ir Los dos Cardias De batalla Pero Leo Lamentablemente Recibe un poco El daño De Saga Maligno No está muy Leveleado Mi Saga Maligno Todavía Sin embargo Lo deja bastante Malherido Para que cuando Yo lance aquí El estallido De las marcas De Sangrado Me de Saga De Leo Y de Gestalt Y deje muy mal parado Ahí se están A los contrarios Se va a mi Saga Maligno Tauro Divino Ya está en modo Fantasma Él dispara Los dragones También Ahí pone Creo que no había Puesto Sangrado Todavía con Dock Entonces le baja Un poco la potencia De ataque A mi equipo Pero mi equipo Va a estallar marcas El toro Pega un poquito De pisotón Ahí No mucho daño Pero aquí viene La segunda ola De dragones Para estallar Las marcas Que quedan Y GG Dos equipos De Cardia Carmesí Bastante rápida La batalla Saga Maligno Es muy buen amigo De el Cardia Carmesí Fíjense que se lleva Cardia El mayor número De daño Por el tema De haber puesto Marcas de Sangrado En Aria Más allá De que Docko Sea el que las estalla Así que si tú vas Con tu Cardia Por ahí en el PVP Y lo quieres utilizar Recuerda Saga Maligno Es una muy buena opción Para cargarlo rápidamente Y que te gane Esa batalla El Sangrado Rápido Bueno muchachos Si les ha gustado este video Me pueden regalar un like Eso me ayuda muchísimo Compártanlo con sus grupos Y legiones Déjenme ahí en los comentarios Que tech con Cardia Andan utilizando Si es que lo están usando Y que tech Están usando Contra Pandora Comandante Artemis Abrillo O el Neo Frost Más allá del Baneo Y bueno Así vamos compartiendo Las tech Espero verlos En un próximo video